Buen día amigos, yo soy Ángel de la Cruz, estudio en la Escuela Normal de Monclova del Estado de Covila y el día de hoy les voy a enseñar la multiplicación de fracciones. Bueno, comencemos. Bueno chicos, primero que nada voy a mostrarles algunos conceptos que son muy necesarios para antes de iniciar con la multiplicación de fracciones. Bueno, aquí tenemos un claro ejemplo de lo que vendría siendo una fracción. En el número que encontramos en la posición de arriba, se llama numerador, que esas serían las partes que escogemos o tomamos de esta fracción. El número de abajo es conocido como denominador, que serían las partes en las que está fraccionada o dividida una fracción. Cuando incluimos la multiplicación en el tema de las fracciones, muchas veces podemos creer que esto nos va a complicar la vida o que las operaciones serán muy muy difíciles. Pero claro que no, es todo lo contrario. Van a ver cómo este método es muy muy sencillo. Bueno, para la multiplicación de fracciones, esta se lleva a cabo en forma de línea. ¿Y cómo es esto? Bueno, es muy sencillo. Vamos a multiplicar el numerador por el otro numerador de la fracción. En este caso vamos a llamarlas fracción 1 y fracción 2. Se multiplica numerador 1 por numerador 2. Y a continuación se multiplicaría denominador 1 por denominador 2. Y bueno, sería 3 por 2, 6. Y 8 por 5, 40. Tenemos 6 cuarentavos. Que, bueno, al finalizar esta multiplicación muchas veces nos podría dar un número muy muy grande. Lo podemos dejar así o también podemos simplificar nuestra fracción. Que, bueno, podría ser 6 entre 2, 3. Y 40 entre 2, 20. Para simplificar una fracción, recordemos que siempre tenemos que dividir tanto numerador como denominador por el mismo número. Para que esta, como ya lo venimos diciendo, se pueda simplificar y formar una fracción más pequeña o más entendible. Bueno, sería todo por el día de hoy. Muchas gracias, amigos.